Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez Escúchanos en www.huamantla.org Radio Informativo Huamantla La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13 A través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Y en Facebook, Huamantla Impreso La radio hablada de Huamantla Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Y en Facebook, Huamantla Impreso La radio hablada de Huamantla Toda una experiencia en arreglos florales para bodas, 15 años, eventos especiales y más Florerías Caridad Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-119-05 Visitenos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente, número 113 En Huamantla, Tlaxcala Avenida Xicoténcatl, número 397 En Santa María Texcalac, Tlaxcala Y en Aquiles Cerdán, número 404 En Apisaco, Tlaxcala Ya lo sabes, Florerías Caridad Porque somos los mejores Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla Radioinformativo Huamantla presenta Pláticas Médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Y en Facebook, Huamantla Impreso La Radio Hablada de Huamantla Hola amigos, muy buenas tardes Una vez más estamos aquí con ustedes En el programa Pláticas Médicas y algo más Queremos agradecer los comentarios que hacen A nuestro programa Créanme que en ningún momento Nosotros nos vamos a molestar Porque comenten lo que comentan Al contrario Creo yo que todo nos puede servir para superarnos En la realización de este programa Que es para ustedes Quiero decirles que los comentarios Que nosotros vertimos acá Son de manera propositiva Son para mejorarnos Para salir adelante Y poder estar bien Que seamos gente de progreso Que seamos gente de trabajo Que seamos gente que le echemos ganas Una semana pasada Alguien comentó, un joven comentó Que bueno, que no todo Huamantla Podía ser chismoso Yo nunca dije que todo Huamantla Sea chismoso Pero Huamantla es chismoso Entonces tiene que cambiar Tiene que salir adelante Tiene que echarle ganas Hay gente muy trabajadora En Huamantla Hay gente que le echa muchas ganas En Huamantla Y que sale adelante Pero realmente Somos pocos Los que hacemos eso La mayoría La pasan pues nada más Contando una cosa y otra Hay que trabajar Hay que salir adelante Hay que ser trabajadores Hay que ser honestos Hay que ser pues constructores No destructores La persona que nos hizo favor De comentar También nos comentaba que Bueno pues que A lo mejor A él le interesaba Venir a dar el programa Con toda confianza Puede tomar el lugar Y venir a dar el programa No hay ningún problema En ese sentido Entonces queremos decirles Que realmente Es importante Que sus comentarios De ustedes no los viertan Pero de manera propositiva No solo para el programa De su servidor Sino para el programa De muchos de mis compañeros De aquí de Huamantla.org Donde veo que también Los atacan Y les dicen O sea no sean chismosos O sea no ataquen O sea sean propositivos Den ideas Ayuden Incluso si tienen el valor De escribir algo A través del internet Y del whatsapp Y todas esas cosas Que para mi no es más Que puro chisme Y pura pérdida de tiempo Vengan personalmente Preséntense personalmente Tengan lo suficientes ¿Verdad? Para sentarse personalmente Y poder Pues otorgar algo positivo Algo bueno Para la población Para la gente Porque nosotros Estamos trabajando Desde un punto de vista Bien propositivo Tenemos muchos errores Tenemos muchos defectos Pero vamos poco a poco Puliendolos Pero jamás pasa Por nuestro pensamiento Hacerle daño a alguien O hacer las cosas A propósito mal Jamás Siempre va a ser De manera propositiva Entonces ya Yo despido A la gente Que pues hasta parece Que les pagan ¿Verdad? Por atacar Y luego atacan De manera tan Tan baja Tan grosera O sea con groserías Ofendiendo a las personas O sea no O sea de verdad O sea Por eso les digo Que un huamancle Es lo que es a veces ¿No? No todo huamancle Es así Pero si son así Entonces necesitamos cambiar Necesitamos salir adelante Bueno Ahí se queda abierto El comentario ¿Verdad? Y con toda confianza A la persona Que quiera Atacar O decir algo Pues que venga personalmente ¿No? Y que haga las cosas Él Y a veces las hace mejor O puede salir adelante Mejor con las cosas Que estamos haciendo En cuanto a nuestro tema De hoy Hoy vamos a hablar De un tema muy importante Muy bonito De Dios Nuestro Padre Celestial ¿Verdad? Mi amiga Venecia Les va a pasar Un video precioso Casi yo no voy a hablar Esta vez Porque Nos interesa Que pongan atención A este video Que les vamos a pasar Porque les va a cambiar Su vida Les va a cambiar la vida Les va a cambiar La perspectiva De Por qué están aquí En la tierra De por qué hemos nacido Y de por qué existe Un creador Es un video preciosísimo ¿Sí? Donde nos habla Precisamente De que Tiene que haber Un arquitecto Tiene que haber Un ingeniero Tiene que haber Un médico Un biólogo Un científico Que ha creado Todo lo que existe Y todo lo que tenemos Todo lo que podemos ver La idea es No es que hablemos Desde un punto de vista Teológico Religioso Eso ya quedó En el pasado Eso se quedó En las iglesias Y se quedó allá La idea Y la palabra De Dios Lo dice En Apocalipsis Al final de los tiempos Se aclarará Mi palabra A través de la ciencia Para todos aquellos Que atacaban La palabra de Dios Y que no tenían Nada de ciencia Claro que tienen Bueno Se viene descubriendo Todo ahora En el video El video les va a cambiar Su vida Les va a cambiar La perspectiva Les va a cambiar El por qué deben amar A un Dios Y honrarlo Es muy importante ¿Verdad? Que entendamos Lo que Dios Quiere de nosotros Y para nosotros Y finalmente En ese video Van a poder ustedes Quedarse con una paz Y una tranquilidad Maravillosa En la cual Van a poder Entender Por qué nacimos Por qué estamos Aquí en la tierra Y por qué hay un creador ¿Sí? Nada puede Haberse hecho Por sí solo Nada Y ahora sí Dijéramos Gracias a Dios Que ya se está descubriendo A través de la ciencia Todo esto Ya no nos pueden engañar Y acuérdense Que la misma palabra de Dios Dice La verdad Nos hace libres Entonces Ahora ya a través De la ciencia Los científicos Que antes no creían Los científicos Que no sabían Qué estaba pasando O los científicos Que se aferraban A que nada más Era lo que ellos decían Y que la teoría De la evolución Y cosas por el estilo Ahora resulta Que ellos mismos Se voltean Y dicen No cabe duda Que hay un creador Hay un hacedor De todo lo que tenemos En la tierra Nada se puede hacer Por sí solo La probabilidad De que la materia Inanimada Pueda cobrar vida Por azar O gracias A algún accidente Fortuito Es realmente remota En un 99% ¿Sí? En un Y no dicen El 100% Porque el otro 1% Queda A la exploración Científica Que era el estudio Científico Pero todo se ha comprobado Que no se puede crear Lo que está inanimado No puede crearse Porque sí Eso que dicen Del Big Bang Y que Lo que explotó Tenía el tamaño De la cabeza De un alfiler Y que de ahí salieron Los planetas Y que de ahí surgió Todo para empezar La explosión Causa destrucción No formación Es una teoría Y es una ley Propia De la vida Todo lo que Explota Destruye No forma ¿Sí? Entonces Y luego del tamaño De la cabeza De un alfiler Salió todo el universo Salió todo eso No es posible O sea De verdad Eso no Digo No es lógico No es posible Y existe una explicación En la palabra del Señor Pero antes de irnos A este video Que los invito De verdad A que lo vean Con calma Incluso yo le voy a pedir A mi amiga Venecia Que le vaya poniendo Las letras De lo que va platicando Las personas ahí Para que también No solo lo vayan escuchando Sino lo vayan leyendo Y vayan observando Paso a paso Este video Créanme que Es uno de los mejores videos Que se han creado Para demostrar Que tenemos Un creador maravilloso Y además No solo es arquitecto Biólogo Científico Matemático Licenciado Y después les voy a explicar Por qué Dios es licenciado ¿Sí? Sino además Es amoroso Misericordioso Lento para la ira Grande en misericordia Y en amor También También corrige Y destruye Cuando ve que ya no hay Ya no hay salvación Ya no hay nada que rescatar Porque es el creador Antes nos vamos a ir A una maravillosa Alabanza En la que yo les pido Que nos postremos Ante el Señor Que nos postremos Para pedirle perdón Por nuestros pecados Para pedirle perdón Por todo lo que nos ha pasado Para pedirle su ayuda Para agradecerle Que nos proteja Bajo la sombra de sus alas Para pedirle por los necesitados Es muy importante Pedirle por la gente necesitada Importantísimo Porque nosotros estamos vestidos Comidos Dormidos Estamos bien Pero hay gente que de verdad Está sufriendo Agonía terrible Agonía de hambre Agonía de sed Agonía de vestido De frío ¿Sí? Gente que es perseguida Que es matada Que es asesinada Tenemos que ponernos Orar mucho Porque Aquí en Huamancla Ahora Hemos tenido muchos asesinatos Muchos Mucha gente se ha suicidado Mucha gente se ha muerto O sea Tenemos que ponernos a orar Porque solamente la oración Nos permite liberarnos De las garras del diablo Acuérdense que la palabra dice Que el diablo es un león rugiente La verdad Se quedó corta El diablo es mil veces Un león rugiente Porque él ya no tiene salvación Y entonces quiere llevarse A cuanta alma Él pueda llevarse Vamos a ir a esta oración Esta alabanza oración Nos postramos ante el Señor Le damos gracias Le pedimos por los que necesitan Una maravillosa Obra musical De Jesús Adrián Romero Un cristiano Excelente ¿Sí? Yo tuve la oportunidad De conocerlo en persona Y es una persona maravillosa Que canta maravilloso Que compone maravilloso al Señor Y su canción se llama ¿Qué sería de mí? Y regresamos Con ustedes ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama Por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado adorado en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un siervo quebrado adorado en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor Y tu misericordia para con nosotros Si Padre Si Señor Muy bien pues Efectivamente si no fuera por la gracia de Dios Todopoderoso Nada existiría Nada habría No hubiéramos nacido No hubiese nada Nada que nos pudiese ayudar Miren Ningún reloj Se ha hecho por si solo ¿Qué podemos decir entonces Del complejo sistema solar y del universo? Del sol y los planetas Que giran a su alrededor Con una precisión De fracción de segundo Siglo tras siglo Ahorita ustedes van a ver en el video Que en otras galaxias Esto no es así Solamente en nuestro sistema solar Hay precisión Solamente en nuestro sistema solar Nuestro sol no está No se expande y se encoge Sino se mantiene a un solo nivel Para dar vida Si se expandiera Y se encogiera No daría vida No habría vida No habría vida en la tierra Ahorita van a ver el video Por eso es que los voy a dejar Con el video Para que lo vayan Vayan entendiendo Y vayan escuchando detenidamente Todo lo que va diciendo La persona que va hablando Hay una precisión De fracción de segundo Y esto es siglo tras siglo Y que se puede decir De la imponente galaxia En la cual vivimos Llamada la Vía Láctea Compuesta de más de 100 millones de estrellas ¿Alguna vez hemos contemplado la noche? ¿Y cómo la vemos? ¿Cómo la apreciamos? Profunda Celeste Pero Con sabiduría Pareciese Que cada estrella Estuviese puesta Predeterminadamente En cada lugar Entonces hay que pensar Que el increíble Universo Debe tener un creador Un creador sabio E inteligente ¿Sí? Que acomodó cada cosa En su lugar Pero que preferentemente Le dio A la Vía Láctea Y nuestro Nuestro sistema solar Una posición ideal Con un sol ideal Los planetas Los justos La Tierra Si tuviese Otra luna Tampoco habría vida ¿Sí? Todo esto que les digo Está en todos los estudios Que hemos encontrado De los científicos Miren ¿Se acuerdan Que les venía yo Hablando de los profetas Y ustedes se preguntarán ¿Por qué dejé de hablar De ellos? No es que haya yo Dejado de hablar de ellos Es que Antes Se me dijo Que tenía que hablarse De todo esto Porque vamos a entrar A un gran profeta Que se llama Isaías En Isaías Dice Bueno Pues ¿Quién ha creado Estas cosas? Y da esta respuesta Es Dios Aquel que saca El ejército de ellas A un por número Todas las cuales Él llama A un por nombre Debido a la abundancia De energía dinámica De Dios Porque Él también Es vigoroso En poder Ninguna de ellas Es falta Así pues El universo Debe su existencia A un poder Invisible A un director Inteligente A un creador Amoroso Que nos hizo Contemplar Desde la tierra Su magnitud A través del cielo Estrellado Fíjense 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 las palabras De Isaías Isaías No era Estudiado No era una persona Que tuviera Cultura Ni que conociera De ciencia Y así le hablaba A Dios O sea Imagínense Si ahora En nuestros tiempos No sabemos Expresarnos bien Imagínense En aquellos tiempos No cabe duda Que el Espíritu De Dios Es poderoso Imponente Y penetrable Nada más Hay que buscarlo Porque dice La palabra de Dios Invócame Y yo estaré A tu lado siempre Es lo que tenemos Que hacer La biología molecular Uno de los campos Más nuevos De la ciencia Es el estudio De los organismos Vivos A nivel de genes Moleculas Y átomos ¿Por qué les menciono esto? Porque en el video También Se van A la célula La célula Es un mini universo Pero con una exactitud Con los sistemas propios Que tiene Para que funcione Y dé vida Y se una célula A célula Y surja Un ser humano Como nosotros O un ser vivo Como nosotros Como un pájaro Como un insecto Etcétera Al observar Microscópicamente Con microscopio electrónico La célula Es imponente Ver Como Dios Acomodó En tan pequeña Celulita Un aparato De Golgi Una mitocondria Una vacuola Un núcleo Un nucleolo Por eso les digo Que en lugar De que estemos Con cosas Y chismes Y diretes Nos pongamos A estudiar A estudiar Siquiera Para que sepamos De que estamos hechos Siquiera Para que sepamos Quienes somos Y a donde vamos Es importantísimo eso Si Porque si nada más Nos pasamos la vida De la nada Durmiendo Comiendo Y haciendo el mal O hablando mal De la gente Eso que A quien le van a dar Un premio Por eso Es importante Ponernos a estudiar Y por eso está La palabra de Dios Y al mismo tiempo Saquen sus libros De biología Saquen sus libros De fisiología La medicina Tiene mucho que ver Con la palabra de Dios Por eso hubo Uno de los Escritores de la Biblia Que fue el doctor Lucas Que habló de Dios Pero era doctor Y comprendía las cosas Si Por eso los médicos Pueden comprender Aún más El médico No puede negar La presencia de Dios Él no puede hacerlo Porque pues Está viendo Está viendo Lo que Dios Ha comprado Tanto es la complejidad De la célula Más sencilla Que se conoce Que es imposible Aceptar Que tal objeto Pudiera haberse Formado de repente Por algún suceso Extraño E improbable Si Pero lo que se plantea Ante todo esto Es la complejidad De los organismos vivos ¿Por qué? Porque Nuestro ojo Fue hecho Precisamente Para mirar En los 360 grados Mirar los colores Y Pareciera que lo hubiera hecho No sé Vaya Ni el mejor Hacedor de telescopios Podría haber hecho Un ojo Ni lo va a poder hacer El corazón Por cierto Hablando del corazón Hoy vamos a hablar De paro cardíaco Es el tema médico Vamos a ver Por qué se para el corazón Y dejamos de vivir Porque la palabra De Dios dice No te afanes De las cosas materiales De la tierra En todas En general El dinero De los coches Todo 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 Los chismes Las difamaciones O sea Todo Porque yo tu Dios Tu Creador Desde antes que nacieras Ya sabía que ibas a existir Pero yo tu Dios Tu Creador Controlo El latir De tu corazón Y el abrir Y cerrar De tus ojos Nos vamos al video Los dejo en el video Vayan explorándolo con calma Vayan Vayan Experimentando Todo lo que el video Les va a dejar Y terminando Estoy de nuevo con ustedes En las últimas décadas Los científicos Por el mundo Han realizado Descubrimientos Que claramente muestran Que un diseñador Inteligente Es el responsable De la creación Del universo Muchos creen Que todo el universo Comenzó a existir De la nada Por casualidad Pero si se piensa En ello La nada No pudo traer A la existencia Al universo Porque la nada Nada produce Todo lo que empieza A existir Debe tener una causa Sin embargo Muchos creen Que no sería tan difícil Conseguir un sistema solar Como el nuestro Con un planeta Apto para la vida Como la tierra No obstante Muchos científicos Disienten Y ellos han introducido Evidencia abrumadora Para fundamentar Su posición Por ejemplo Hay muchas fuerzas En el universo Que están precisamente Balanceadas Para hacer cosas Como mantener unida La materia Sin estas fuerzas Las galaxias Los planetas Y las estrellas Nunca se hubieran formado Se han observado Que muchas estrellas Se agrandan Y se contraen De manera significativa En un año Un resplandor Puede ser muy fuerte Y luego muy tenue Sin embargo Afortunadamente Nuestro sol Tiene una increíble Estabilidad Él no se agranda Ni se contrae De manera significativa Como lo hacen Muchas otras estrellas Si nuestro sol Lo hiciere La vida en la tierra Sería catastrófica Algunas estrellas De hecho Si explotan Violentamente En una supernova Los escombros De estas explosiones Se llaman Restos de supernova Según muchos Evolucionistas Estos escombros Deberían ser visibles Con telescopios Por millones de años Según la investigación Científica Las galaxias Similares a la nuestra Experimentan una supernova En promedio Cada 26 años Por lo tanto Si supiéramos Aproximadamente Cuán frecuentes Ocurren En las galaxias Similares a la nuestra El total De los restos De supernova Que tenemos En nuestra galaxia Debería darnos Una idea De cuántos años Tiene nuestra galaxia En la búsqueda Por los restos De supernova En nuestra galaxia De la vía láctea Los astrónomos Han descubierto Un total De sólo Aproximadamente 250 Entonces Si una supernova Ocurre Aproximadamente Cada 26 años Como lo hemos visto De esas otras galaxias Un total De 250 restos De supernova Nos indicaría Una edad cercana A 6500 años Para nuestra galaxia Eso es Casi semejante A la indicación De la biblia Sobre cuánto tiempo Ha existido En nuestro mundo Un número Tan pequeño De restos De supernova Señala Una galaxia Muy joven Definitivamente No millones O mil millones De años Sino miles De años Para decirlo De otra manera Si los evolucionistas Tuviesen razón Sobre la edad De la tierra Entonces veríamos Miles y miles De restos De supernova En nuestra galaxia Y no aproximadamente 250 Para que podamos existir En la tierra Nuestro sol Debía ser una estrella Con la masa exacta Y temperatura correcta Ni muy caliente Ni muy fría Nuestro sol Genera una cantidad Perfecta de energía Para la vida En la tierra El sol libera Más energía En un segundo Que lo que la humanidad Haya producido En toda su historia Si pudiéramos sentir Una baja de la energía Del sol Por tan solo Un pequeño porcentaje Todos los océanos Se congelarían La tierra está A la distancia Correcta del sol Si la tierra Estuviera un poco Más cerca al sol O un poco más alejada O sería demasiado caliente O demasiado fría Para que la vida exista Además El tamaño de la tierra Es correcto Ni muy grande Ni muy pequeña También afortunadamente Tenemos la luna De un tamaño correcto La principal Responsable Para regular Las mareas De la tierra Estos son solo Unos pocos ejemplos De una lista larga De factores Que necesitan ser Justamente Los correctos Ambos a nivel Cósmico Y a nivel Local De la tierra Para tener Una tierra Que pueda sustentar La vida En muchos casos Si se alteran Incluso levemente Estos factores Precisamente Equilibrados La vida sería Imposible En la tierra Muchas formas Diferentes de vida En la tierra Son completamente Dependientes Entre sí Ejemplos de ellos Serían los insectos Y las plantas Tales como Las abejas Y las plantas Con polen Si las plantas O las abejas Evolucionaran Una antes Que la otra Ellas nunca Hubieran sobrevivido Por lo tanto Las dos Tuvieron que Comenzar a existir Al mismo tiempo Las cuencas Oceánicas Y la atmósfera De la tierra Tienen justamente La correcta Y equilibrada Mezcla de gases Si estos gases Cambiaran De cualquier manera La vida animal Y vegetal En la tierra Moriría Los evolucionistas No tienen ninguna Explicación Del por qué La tierra A diferencia De otros planetas Tiene una increíble Cantidad de agua También tenemos Un planeta Que es rico En oxígeno Si nuestro actual Nivel de oxígeno De 21% Fuera unos porcentajes Más Nuestra atmósfera Podría llegar A ser totalmente Inestable Y explosiva La tierra Tiene un campo Magnético Sin el cual El viento solar Arrasaría Nuestra atmósfera La atmósfera De la tierra Bloquea La luz solar Dañina Mientras que Al mismo tiempo Permite la luz Que es útil Para la vida Las plantas Requieren de grandes Cantidades de luz solar Para existir Y la luz del sol Es de lejos La fuente más rica Para que un ser humano Consiga la vitamina D Cuando la luz solar Toca la piel El cuerpo Produce la vitamina D Una falta De vitamina D Ha estado Directamente Relacionada Con muchos problemas De salud También ocurre Que la atmósfera De la tierra Es transparente La conveniencia De esto Es que nos permite Ver a los otros Planetas Estrellas Y cosas tales Como los eclipses Un eclipse solar Total Solo es posible Porque el sol Es 400 veces Más grande Que la luna Y está Aproximadamente 400 veces Más lejos De la tierra El resultado El resultado Es que durante Un eclipse solar Total Visto desde La tierra El sol Y la luna Se ven del mismo Tamaño Creando una Coincidencia Perfecta Y a estos Eclipses Totales De sol Se debe El que Hayamos podido Hacer Descubrimientos Científicos Que de otro Modo Nunca se Podrían Haber Hecho Los Evolucionistas Creen que el sol La tierra Y la luna Se formaron Cuando nuestro Sistema solar Empezó A existir Aproximadamente Hace 4,5 mil Millones De años Pero cada Año La luna Se está Alejando Más Y más De la Tierra Por lo Que si La luna Estuviese Demasiado Lejos O muy Cerca De la Tierra En el Momento En que Los Humanos Existieron Los Observadores En la Tierra Nunca Hubieran Visto El Evento De Un Eclipse Total De Sol Por tanto Según Los Evolucionistas El Espectáculo Increíble De Un Eclipse Total De Sol Solo Podría Ser Existir En la Tierra Durante El Mismo Periodo De Tiempo Cuando Podemos Presenciar El Evento De Un Eclipse Total De Sol Otro Problema Mayor Para Los Evolucionistas Es Que La Luna Habría Estado Demasiado Cerca De La Tierra En El Pasado De De hecho La Luna Habría Estado Tan Cerca Que Habría Golpeado La Tierra En Mucho Menos Tiempo Que Hace 4,5 Deberían Ser Similares Entre Sí Pero No Lo Son Aquellos Que Dieren A La Teoría Del Big Bang En Realidad Creen Que Toda La Materia En El Universo Estaba Originalmente Concentrada En Algo Más Pequeño Que La Cabeza De Un Alfiler Luego Explotó Se Expandió Y Salió El Sistema Ordenado De Cosas Que Vemos Hoy Sin Embargo Hay Grandes Problemas Con La Teoría Del Big Bang En Primer Lugar Si Toda La Masa Del Universo Está Concentrada En Algo Mucho Más Pequeño Que La Cabeza De Un Alfiler Entonces Habría Tanta Gravedad En Ella De Modo Que Nada Se Escaparía En Segundo Lugar Las Explosiones No Producen El Orden Sino Que Lo Destruyen Por Lo Que Sería Imposible Que De Una Explosión Surgiera Un Sin Número De Cosas Ordenadas Otra Dificultad Es Que Si Del Big Bang Estalló Todo Los Planetas Y Las Lunas Deberían Girar En La Misma Dirección En Base A Una Ley Llamada La Conservación Del Momento Angular Pero Tenemos Lunas Y Planetas Girando Hacia Adelante Y Hacia Atrás Los Evolucionistas Estiman Que Los Cometas Tienen Mil Millones De Años Los Cometas A Menudo Chocan Con Los Planetas Y El Sol También Se Les Llaman Bolas De Nieve Sucia Porque Una Parte Significante De Un Cometa Está Hecho De Hielo Cuando Los Cometas Viajan En El Espacio Y Se Mueven Más Cerca Al Sol Ellos Van Perdiendo Masa A La Vez Que Se Van Quemando Por El Sol Por Tanto Los Cometas Solo Podrían Durar Quizás Unos 10.000 Años Antes De Que Todos Ellos Se Quemen También Otras Cosas Que Pueden Durar Unos 10.000 Años Son El Tejido Blando Las Células Sanguíneas Y El ADN No Obstante Todas Estas Cosas Se Han Descubierto Recientemente En Huesos De Dinosaurio Esto Muestra Que Los Dinosaurios Existieron Hace Miles De Años No Hace 65 Millones De Años Como Dicen Los Evolucionistas Otro Gran Problema Para Los Evolucionistas Es El Actual Número De La Población Humana De La Tierra De 7.3 Mil Millones Cuanto Tiempo Se Tardaría En Ir Desde Dos Personas A 7.3 Mil Millones De Humanos En Realidad No Tomaría Tanto Tiempo En La Historia Reciente La Tasa Media De Crecimiento Anual Alcanzó Su Marca Más Alta En 1963 Con Un 2.19 Por Ciento En La Actualidad La Población Mundial Está Creciendo Anualmente Cerca De 1.14 Por Ciento Pero Si Empezamos Con Dos Humanos Cuanto Tardaría En Llegar A Nuestros Actuales 7.3 Mil Millones De Humanos Utilizando Por Ejemplo Una Tasa De Crecimiento Anual De 2% La Respuesta Es Que Tardaría Unos 1100 Años Como Los Evolucionistas Creen Que Hemos Estado En La Tierra Significativamente Más Que 1100 Años ¿Por Que No Tenemos Un Número Mucho Más Elevado De Personas En La Tierra Además ¿Dónde Están Todos Los Huesos O Tumbas Considerando Que Casi Todos Los Pueblos A Lo Largo De La Historia Han Enterrado A Los Muertos Algunos Quizás Puedan Tratar De Convencerse A Sí Mismos De Que Para Conseguir Un Planeta Muy Especial Como La Tierra Solo Fue Un Accidente Que Todo Ocurrió Exactamente De La Manera Correcta Pero Incluso Si Alguien Creyera En Esto ¿Cómo Empezaría La Vida En La Tierra Cuando Es Un Hecho Ineludible Que La Célula Pudiera Haberse Formado Accidentalmente Hace 150 Años Cuando Vivía Charles Darwin La Célula Era Considerada Como Una Gota De Gelatina Microscópica No Sofisticada Y Simple Sin Embargo Como Resultado De Recientes Descubrimientos Ahora Sabemos Cuán Increíblemente Complejas Son Estas Extraordinarias Pequeñas Células El Cuerpo Humano De Un Adulto Contiene 100 Billones De Células De Medio Pueden Caber En La Cabeza De Un Alfiler Y Cada Célula Individual Contiene Información Equivalente A Un 4000 Libros La Información De Todas Las Células De Un Adulto En Forma De Libro Llenaría Por Completo El Gran Cañón Más De 75 Vezes La Célula Es Similar A Una Supercomputadora Pero Microscópica En Su Tamaño La Célula También Podría Ser Vista Como Una Ciudad En Miniatura Con Una Elaborada Red De Rutas Conectadas Con Numerosos Camiones De Proteínas Moleculares Que Realizan Las Diferentes Tareas Para La Función De La Célula Por Ejemplo En La Célula Hay Pequeños Camiones Moleculares Que Viajan A Traves De Microscópicas Estructuras Como De Carretera Que Transportan Materiales Alrededor De La Célula Un Ejemplo De Una Máquina Molecular En La Célula Es El Motor Flagelar Que Alguna Bacteria Utiliza Para Nadar Es Un Motor Rotario Molecular Que Tiene Una Cola Parecida A Un Látigo Y Puede Operar A Velocidades De Hasta 100.000 Revoluciones Por Minuto Esta Es Una Imagen Del Motor Flagelar Aumentada Más De 50.000 Veces Es Uno Entre 100.000 De Largo De Una Pulgada Ocho Millones De Estos Motorcitos Cabrían Dentro De La Sección Transversal De Un Cabello Humano Se Pueden Ver Los Detalles De Su Construcción Está Compuesto De 30 Partes De Proteínas Diferentes Parece Que Fue Diseñado Por Un Ingeniero El Motor Flagelar Es Muy Parecido A Un Motor Eléctrico Girando Hacia Adelante Y Hacia Del Motor Flagelar Se Estima Que La Velocidad Superior De Natación De Una Bacteria Sería Al Equivalente De Una Velocidad De 60 Millas O 97 Kilómetros Por Hora De Un Nadador Humano Si Eso No Le Suena Impresionante Considere Que La Velocidad Del Nadador Más Rápido Jamás Registrada Fue De Alrededor De 5 5 Millas O 8 9 Kilómetros Por Hora Por Lo Tanto La Bacteria Que Utiliza El Motor Flagelar Se Puede Mover Alrededor De 11 Vezes Más Rápido Que El Más Rápido Nadador Humano Que Se Ha Conocido Todas Las 30 Partes Distintas Del Motor Flagelar Son Esenciales De Ellas La Trampa No Servirá Para Nada El Proceso Para Construir El Motor Flagelar Requiere Que Todas Las 30 Partes Diferentes Que Interactúan Sean Ensambladas Correctamente Y Colocadas En Lugares Adecuados En El Momento Apropiado El Proceso De Construcción También Requiere De Instrucciones Traslado Y Retroalimentación Dentro De La Célula Desde El Comienzo Y Hasta El Final No Se Construirían Ni Se Ensamblarían Correctamente Pero ¿Cómo Es Que Estas Numerosas Máquinas Microscópicas O Sus Partes Saben A Dónde Ir Y Cómo Edificar Cosas Correctamente En Un Sistema Evolutivo No Lo Sabrían Ellos Sería Imposible Estos Hechos Refutan Y Eliminan La Evolución Darwinista La Cual Es Definida Como Un Proceso Ciego Sin Dirección Sin Ningún Una célula Usa miles De Diferentes Variedades De Proteínas Para Obtener La Célula Más Simple Ello Requiere Por Lo Menos 600 Moleculas De Proteína Diferentes Las Proteínas Están Hechas De Aminoácidos El Funcionamiento De Una Sola Proteína Está Hecho Generalmente De Una Cadena De Entre 50 A 1000 Aminoácidos Algunas Proteínas Requieren Una Cadena De Miles De Aminoácidos Adecuadamente Secuenciados Cada Vez Que Un Nuevo Aminoácido Se Une A Una Cadena Debe Formar Un Enlace Químico Llamado Enlace Peptídico Con El Fin De Unirse Con Éxito A Los Aminoácidos En La Cadena Los Aminoácidos Zurdos Y Diestros Se Producen Con Aproximadamente La Misma Frecuencia Pero Solo Los Aminoácidos Zurdos Pueden Ser Elegidos Para La Utilización En La Cadena Para Crear Una Proteína Los Evolucionistas No Tienen Ninguna Idea Por Que Las Proteínas Solo Usan Aminoácidos Zurdos Cada Aminoácido En La Cadena Larga También Debe Ser Aminoácido Específico Hay 20 Clases Diferentes De Los Cuales Pueden Ser Elegidos Y Deben Ser Colocados En El Orden Correcto En La Cadena Para Crear Una Proteína Los Aminoácidos Están Colocados En El Orden Exacto Gracias A Una Molécula En La Célula Llamada ADN El ADN Puede Ser Descrito Como Un Plan Maestro Un Código De Información O Lenguaje Especial Que Utiliza Cuatro Letras Alfabéticas Químicas Las Letras Químicas O El Código En El ADN Son El Conjunto De Instrucciones Que Presente Desde El Principio No Se Podrían Elegir Correctamente Los Aminoácidos Ni Ser Colocados En El Orden Adecuado Como Resultado Nunca Se Podría Formar Una Proteína Y La Célula No Sobreviviría El ADN No Puede Funcionar Sin Tener Al Menos 75 Proteínas Preexistentes Y Sin Embargo Las Proteínas Se Producen Solamente Por El ADN Como Cada Uno Necesita Del Otro Ellos Debieron Haber Sido Creados Por Dios Exactamente Al Mismo Tiempo Este Hecho Elimina La Evolución La Fibra De ADN Tiene Un Espesor De Apenas Dos Millonésimas De Milímetro Y Si Bien El ADN No Es Grueso Y Es Increíblemente Pequeño Es Extremadamente Largo Cuando Es Desenrollado De hecho Si El ADN En Una Célula Fuese Desenrollado Unido Y Extendido Llegaría A Ser Más De Dos Metros De Largo El ADN Sería Tan Delgado Que Sus Detalles No Podrían Ser Vistos Incluso Bajo Un Microscopio Electrónico Si Todo El ADN Contenido En Nuestro Cuerpo Fuera Colocado De Punta A Punta Ellos Extendería De Aquí A La Luna Más De 500 Mil Veces Si Se Tomara De Cada Persona Que Haya Vivido Un Set De ADN Y Se Juntara En Un Montón Ello Pesaría Menos Que Una Aspirina No Obstante La Densidad De Almacenamiento De Información Del ADN Es Muchas Veces Mayor Que El Más Avanzado Chip De Silicio De Un Ordenador Hablando Del ADN Bill Gates Dijo El ADN Es Como Un Programa De Computadora Pero Mucho Mucho Más Avanzado Que Cualquier Software Jamás Creado Pero Tener El Complejo Programa De Instrucción Del ADN No Es Suficiente Por Sí Mismo Otras Cosas En La Célula Deben Ser Capaces De Entender Y Utilizar El Programa De Información Del ADN En Otras Palabras El Super Complejo Programa Del ADN En Realidad Es Inútil A Menos Que Se Tenga Un Disco CD O DVD Complejo Si No Se Tiene Una Máquina O Sistema Que Pueda Leer Entender Y Utilizar La Información En El Disco No Tiene Valor El Disco Por Tanto Las Otras Cosas En La Célula Necesitan Entender Y Ser Capaces De Usar El Programa De Información Del ADN Para Crear Cosas Correctamente Si No La Célula Se Muere Existen Máquinas De Proteína Que Hacen Correcciones Especiales Que Constantemente Viajan Hacia Arriba Y Hacia Abajo A Través De La Molécula Del ADN En Busca De Cualquier Error Que Necesite Rectificación Si Se Detectan Problemas Las Reparaciones Se Hacen Inmediatamente Todo Este Proceso Es Increíblemente Complejo La Información Contenida En El ADN Demuestra Que La Vida No Solo Consiste De La Materia Y La Energía También Contiene Información La Información Solo Puede Venir De Una Fuente Inteligente Que Puso La Información Allí Otra Función Del ADN Es Que Es El Programa Que Dios Utiliza Para Crear En La Persona Su Apariencia El Color De Su Pelo Su Altura Etc Como Fue Mencionado Anteriormente Cada Cuerpo Humano De Increíblemente Usted Empezó A Existir De Un Tamaño No Mayor Que La Cabeza De Un Alfiler Y Sin Embargo Toda La Compleja Información Que Lo Definirá Físicamente Y A Cada Órgano De Su Cuerpo Estaba Allí Contenida En Esa Única Célula Dentro De Un Mes De Su Concepción Sus Ojos Oídos Y Pulmones Se Desarrollaron Mil Millones De Antes Iba Rápidamente Creciendo Se Reduce Dramáticamente Si No Lo Hiciere Y Su Velocidad De Crecimiento Se Mantuviera Igual Al Nacer Usted Pesaría Unas 3000 Libras O 1360 Kilogramos A Los Dos Meses Usted Mide Tan Solo Unos Tres O Cuatro Centímetros De Largo Todavía Lo Suficientemente Pequeño Como Para Caber Dentro De Una Cáscara De Nuez No Siquiera Una Razón Para La Reproducción En Si Los Evolucionistas Creen Que Los Complejos Sistemas Reproductivos Radicalmente Diferentes Pero Complementarios De Todas Las Diferentes Clases De Vida En La Tierra Se Desarrollaron Por Casualidad Completa E Independientemente Al Mismo Tiempo Solo Una Ligera Forma Incompatible En Uno De Los Dos Sistemas Harían Que Ocurrir La Reproducción En El Principio Si Solo Hubiera Un Varón Sin Una Mujer ¿Cómo Ocurriría La Reproducción Sin Los Sistemas Reproductivos O Los Órganos Antes Que Entre Comillas Evolucionaran Según Los Evolucionistas Los Humanos Evolucionaron De Criaturas Terrestres Que A Su Vez Evolucionaron Del Pez Pero ¿Cómo Pudo El Primer Pez Salir A La Tierra Y Sobrevivir Fuera Del Agua ¿Cómo Sobrevivieron Los Animales Y Los Seres Humanos Sin Tener Órganos Extremidades Y Otras Cosas Necesarias Para La Vida Si Estas Cosas Estaban Entre Comillas Evolucionando También No Se Ha Descubierto Ni Un Fósil De Transición Que Demuestre Una Clase Animal Evolucionando A Otra Clase Animal Y Los Así Llamados Fósiles De Eslabones Perdidos Que Algunos Usan Para Argumentar Que El Hombre Evolucionó Del Simio Han Resultado Ser O Completamente Simios Completamente Humanos O Falsos Los Evolucionistas También No Tienen Explicación Para La Conciencia O Para El Origen Del Sistema Inmune Por Ejemplo Los Clóbulos Blancos De La Sangre Atacan Las Bacterias Malas En Nuestro Cuerpo Los Glóbulos Blancos En Realidad Buscan Y Persiguen A Las Bacterias Malas Como En Misiones De Buscar Y Destruir Para Poder Lograr Esto Deben Tener La Información Programada Que Les Permita Distinguir Entre Amigos Y Enemigos A Menos Que Todo Esto Estuviera En Su Lugar Y Operando Desde El Comienzo De La Vida Un Requisito Que Excluye La Evolución La Bacteria Y Otros Agentes De Enfermedad Habrían Ganado Y No Habríamos Sobrevivido Los Evolucionistas No Tienen Ninguna Explicación Para El Proceso Extremadamente Complejo Pero Con Precisión Perfecta Que El Cuerpo Realiza Para La Coagulación De La Sangre Sería Un Desastre Si La Sangre No Se Coagular En El Momento Adecuado O En El Lugar Apropiado Si La Sangre Comenzara A Coagularse Después De Perder Mucha Sangre O No Cubriese Toda La Herida Usted Podría Morir Si La Coagulación De La Sangre No Se Limitara A Nada Más Que A La Herida Todo Su Sistema Sanguíneo Se Solidificaría La Evolución No Tiene Explicación Para La Coagulación De La Sangre Porque Entonces ¿Cómo Sabría Su Cuerpo Cuando Y Dónde Empezar El Proceso De Coagulación De La Sangre A Menos Que Exista Una Información Interna Inteligente Que La Guíe Y Hablando De La Sangre ¿Qué Vino Primero La Sangre O El Corazón Que Bombea La Sangre La Piel Evolucionó Antes Que La Sangre Si Fue Así ¿Cómo Pudo Sobrevivir? La Verdad Es Que Todas Estas Cosas Tuvieron 1,5 Kilogramos Es La Estructura Más Compleja Y Ordenada De Materia En El Universo El Cerebro Humano De Un Adulto Contiene Más De 10 Elevado A 14 Potencia Que Equivale A 100 Mil Millones De Conexiones Eléctricas Eso Es Más Que Todas Las Conexiones Eléctricas En Todos Los Aparatos Eléctricos Del Mundo En El Fondo De Su Ojo Está La Retina Mide Menos De Una Pulgada Cuadrada No Obstante Esa Pulgada Cuadrada Contiene Más De 137 Millones De Células Sensibles A La Luz Las Cuales Están Conectadas Al Cerebro El Ojo Humano Puede Sanarse Por Sí Mismo Y Es Autolimpiante El Ojo También Puede Enfocarse Automáticamente Permitiéndole A La Persona Distinguir Millones De Hechos Son Solo Algunas De Las Pruebas Que Demuestran Que Fuimos Creados Por Dios Y Hallamos Clara Evidencia Del Poder E Inteligencia Creativa De Dios No Solo En El Diseño Del Hombre Sino También En La Increíble Complejidad De Los Animales Y Los Insectos Esto Se Cubre En Detalle En La Serie De Vídeos En Inglés Incredible Creatures That Defy Evolution Las Posibilidad De Que Hubiesen Sido Creados Por Una Raza Alienígena Pero En Realidad Creen Que Los Alienígenas Tienen El Poder Para Crear La Tierra O Algo Del Tamaño Del Sol Más De Un Millón De Tierras Podrían Caber Dentro Del Sol El Sol Además Es Muy Caliente Entonces ¿Cómo Pudieron Los Alienígenas Armar El Sol Y Construirlo? ¿Cómo Pudieron Haberse Las Condiciones Fuera De La Tierra En El Espacio Exterior Son Según La Evidencia Muy Hostiles Para Que Exista La Vida Por Ejemplo La Exposición Prolongada A Los Rayos Cósmicos En El Espacio Exterior Puede Ser Fatal Las Meras Temperaturas Extremas En El Espacio Exterior Harían Que Casi Toda Forma De Vida Sea O Demasiado Caliente O Muy Fría También Hay Ambientes Adecuados Y Elementos Químicos Para Que Exista La Vida No Obstante Un Gran Número De Astrónomos Creen Que La Vida Evolucionó En La Tierra Y Que Por Tanto Según Dicen Debió Haber Evolucionado En Otros Planetas En El Espacio Sin Embargo Si Esto Fuera Verdad Deberían Existir Muchas Razas Alienígenas En Otros Planetas Más Antiguas Que La Nuestra Algunas De Ellas Serían Mucho Más Avanzadas Tecnológicamente Que Nosotros Como Resultado Ellas Habrían Enviado Una Señal De Radio A Través Del Espacio Que Luego Captaríamos O Nos Habrían Alcanzado Con Sus Naves O Robots Pero Nunca Hemos Encontrado Nada De Alienígenas Ni Sus Robots Ni Sus Naves Ni Siquiera Una Pieza De Sus Naves He Aquí Algunas Características Que Se Han Reportado Del Vuelo De OVNIS Al Volar Los OVNIS A Menudo Cambian De Tamaño Color O Forma Varios OVNIS Se Funden En Uno Solo Y Un Solo OVNI Inmediatamente Cambia A Numerosos OVNIS Muchos Testigos De OVNIS Han Descrito A Estos Increíbles E Instantáneos Cambios En El Tamaño Y Forma De Los OVNIS Diciendo Que Los OVNIS Parecían Como Si Estuvieran Vivos Los OVNIS A Veces Aparecen En Fotografías En Otras Veces No La mayoría De Los Testigos De OVNIS Informan No Haber Visto Siquiera Un Ojeto O Nave Sino Una Luz Rara Que Se Mueve En El Cielo Algunos OVNIS Aparecen Y Desaparecen Repentinamente Justo En Frente De Las Personas Y También Pasan A Través De La Tierra O Los Objetos Físicos Este Tipo De Comportamiento Significa Que Los OVNIS No Podrían Ser Del Mundo Material Sino Que Tendría Que Ser De Algún Tipo De Fenómeno Espiritual Basado En La Actividad Observada De Los OVNIS Muchos De Los Mayores Investigadores De OVNIS En El Mundo Ya No Creen Que Los OVNIS Puedan Ser Del Mundo Material También La Mayor De Los Supuestos Abducidos Por OVNIS Solo Pueden Entre Comillas Recordar Sus Entre Comillas Experiencias Después De Ser Puestos Bajo Hipnosis Demostrando Que Sus Supuestas Experiencias Con Alienígenas No Eran Reales Estas Cosas Son Tratadas En Más Detalle En Mi Libro UFOs Demonic Activity And Elaborate Hoxes Meant Obnis Actividad Demoníaca Y Mentiras Elaboradas Que Pretenden Engañar A La Humanidad Si En Verdad Existieran Los Extraterrestres No Les Tomaría Mucho Tiempo Descubrir Lo Que Necesitan Saber Sobre Los Terrícolas En Consecuencia Ellos Ya Nos Controlarían Nos Destruirían O Se Manifestarían Con Claridad A La Humanidad La Organización CETI Acrónimo Del Inglés Search For Extraterrestrial Intelligence Búscada De Inteligencia Extraterrestre Ha Explorado Los Cielos Durante Décadas En Búsca De Vida Inteligente Pero Nunca Han Recogido Ni Una Señal Del Espacio Exterior Que Indique Que Existe Una Raza Alienígena Los Que Buscan A Los Extraterrestres Han Dicho Que Si Recogieran Tan Solo Una Señal Compleja Ello Probaría Que Una Inteligencia Debió Haberla Producido Pero ¿Por qué No Se Aplican Las Mismas Normas Y Se Emplea El Mismo Proceso De Pensamiento Con El ADN Si Lo Hicieran Se Darían Cuenta Que La Compleja Información En El ADN Demuestra Que Una Inteligencia La Puso Allí Porque Donde Quiera Que Se Encuentra Información Compleja Siempre Se Remonta A Una Inteligencia Un Libro Que Mejor Refuta La Teoría De La Evolución Desde Todos Los Aspectos De La Ciencia Y Que También Presenta La Evidencia Científica De Un Diluvio Universal Es El Libro Inglés Del Dr. Walt Brown In The Beginning Otro Interesante DVD Es Unlocking The Mystery Of Life La Clave Del Misterio De La Vida Para Otro Video Que Discute La Creación Véase Mi Video Creación Y Milagros Versión Abreviada Gracias ¿Verdad que está maravilloso este video? Nos puso los ojos cuadrados ¿Verdad? Miren La Biblia misma dice El libro más antiguo de la humanidad Que es la palabra de Dios Llega a la misma conclusión Por ejemplo En el libro bíblico de Hebreos Escrito por el apóstol Pablo Dice Por supuesto Toda casa es construida por alguien Pero el que ha construido todas las cosas que vemos Es cosa de Dios Esto está en Hebreos 3.4 Asimismo el último libro de la Biblia Escrito por el apóstol Juan dice Digno eres tú Jehová Nuestro Dios mismo De recibir la gloria y la honra Y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y a causa de tu voluntad y tu amor Existieron y existirán Por siempre Hasta el fin de los tiempos Y fueron creadas Esto está en Revelación 4.11 ¿Verdad que sí? Vean este video varias veces Para que vayan captando lo que Dios hace ¿Cómo es que Dios creó la vida? Siempre Dios va a estar atrás de todo Siempre Siempre El humano Porque nos gusta ir en contra Porque nos gusta Estar siempre Afectando Siempre molestando Pues sacan otro tipo de conclusiones Pero ahora Por eso les dije hace un rato Al principio del programa Gracias a Dios Que ahora la ciencia Demuestra Que tenemos un creador Y que agradable Que maravilloso Que tranquilidad Que paz nos da El saber que hay un creador Maravilloso Amoroso Misericordioso Que ha creado todas las cosas Para nosotros Y que nos da gracia Para escoger Bajo libre albedrío Si queremos O no Estar del lado de él O estar del lado del mal Entonces Hasta aquí vamos a dejar el tema Porque apenas se me va a dar tiempo De hablar De paro cardíaco Yo le pido a Venecia Que me permita Tomar unos 5 o 10 minutos Extras Pero es muy importante Que analicen este video Y lo vean varias veces Para que entendamos Por qué fuimos hechos Y quién es nuestro creador Nuestro salvador A quien le debemos la honra Si Al Señor Dios Todopoderoso Jehová Su Hijo Jesucristo Y su maravilloso Espíritu Santo Por eso les dije Al principio Ya dejemos Todo atrás Difamaciones Chismes Pleitos Eso es basura Vámonos a esto A aprender A estudiar A saber Y si alguien De las personas Que nos hacen favor De hablar y comentar Gusta venir al programa Y dar su punto de vista Con toda confianza Hágalo Pero que sea propositivo No destructivo Miren Vámonos rápido Al tema médico Rápido les voy a hablar Del tema médico Que es paro cardíaco Una cosa es paro cardíaco Y otra cosa es infarto Al miocardio ¿Sí? Paro cardíaco Se clasifica rápidamente Como la muerte súbita El paro Del latido Del corazón ¿Sí? Este problema Tiene como antecedentes Cuando el paciente Tiene falla En las venas coronarias Una coronariopatía ¿Sí? Este paciente Estos pacientes En la autopsia Se ha descubierto Que tienen Una disfunción Muy grave Del ventrículo izquierdo ¿Sí? Además de que La mayoría de los pacientes Mueren Fallecen ¿Sí? O sea El paro El paro cardíaco Es que el corazón Deje De latir ¿Sí? En automático Y el infarto No El infarto Es cuando se tapa Una vena Por un coágulo De sangre Por un coágulo De grasa O por una Vasoconstricción Tremenda De alguna vena Coronaria Por un susto O un disgusto Etcétera Y puede provocar En el paciente Un paro cardíaco Entonces la diferencia Que hay Aunque las dos cosas Pareciesen lo mismo No lo es así ¿Sí? Y casi todas Las muertes De los pacientes Que mueren Por paro cardíaco Son causadas Por fibrilación Ventricular ¿Sí? Son problemas Que hay En el latido En el funcionamiento De nuestro corazón Por eso yo les he dicho A ustedes Para resumir Porque no hay mucho Que hablar de paro cardíaco Paro cardíaco es Se paró el corazón Dejó De latir Dejó de funcionar Por eso los pacientes Se mueren luego Luego Sienten un dolor En el pecho O en ocasiones Ni dolor Simplemente se desvanecen Caen Porque su corazón Dejó de latir Por eso les he dicho A ustedes Háganse estudios Hagámonos estudios De laboratorio Cada cuatro O seis meses Yo aconsejo Cada cuatro meses ¿Para qué? Para poder diagnosticar O poder ver Si tenemos algún problema En nuestro corazón Y vivir tranquilos No peleándose No insultándose No gritando No teniendo sustos No teniendo enojos Cuando tengan un problema Tranquilícense No hagan el problema Más grande Siempre busquen La mejor solución Pero con tranquilidad Encomiénense a Dios Y Dios les va a dar La salida Porque la gente Luego, luego Se disguste Luego, luego A los golpes Luego, luego Y luego, luego A pelearse Y por cosas de nada Y nos puede dar Un paro cardíaco Ahí por la impresión O el enojo Porque además Cuando nos disgustamos Se nos suben sustancias Como la adrenalina La no adrenalina La epinefrina Y hacen que el corazón Lata más rápido Y si tenemos un problema Se puede parar Después les voy a hablar De infarto al miocard Que ya es otro problema Pareciese lo mismo Pero no lo es Paro cardíaco Es simplemente Como su nombre lo dice Se para el corazón Y no hay nada que hacer Y nos puede pegar A todos A cada quien de nosotros Yo puedo estar ahorita Aquí hablando con ustedes Inmediatamente Pararse mi corazón Y me voy a morir Por eso hay que hacerse estudios Estudios de laboratorio Cuatro O seis meses Hacerse un Electrocardiograma Un egocardiograma En fin, no sé Todo lo que está Para poder Checar nuestro corazoncito Y nuestros órganos Que tenemos Porque ya vieron Lo maravilloso Que Dios creó en nosotros Pero Dios te dice Yo te creo Pero tú cuídate Entonces vamos a cuidarnos ¿Sí? Ahora La muerte súbita Es inminente O sea De verdad A un paciente Se le para el corazón Ya Nada se puede hacer Por eso Recuerden Que les he dicho Y que en la palabra De Dios dice No te afanes No te afanes Por las cosas De la tierra El dinero Las casas Los coches Las groserías El adulterio La fornicación El robo La difamación El chisme Y todo eso Porque yo Tu Dios Tu creador Que sabía que ibas A existir Desde antes De que estuvieras En el vientre De tu madre Controlo El latido De tu corazón Y el abrir Y cerrar De tus ojos Así que hay que Tener temor a Dios Y hay que tener Temor a Dios Porque la muerte Nos puede sorprender En cualquier momento Y si nos agarra Sin habernos Transformado Y haber arrepentido Y buscado al Señor El diablo Miren Hasta los está esperando Con los brazos abiertos ¿Por qué? Porque fuimos malos Y nos vamos a ir con él Ese es el chiste Esa es la gracia Y el libre abendrío Que ahorita estamos viviendo Buscar Que antes de morir Buscar que salvemos Nuestro espíritu Muy bien Pues eso es todo por hoy No hay más que platicar Porque del paro cardíaco No hay más que platicar Si Simplemente Nos sorprende de repente Y nos va A matar Vamos a dejar de existir Entonces mejor Hagamos los estudios Pertinentes Para que podamos ver Si tenemos algún problema En el corazón Que nos pueda ocasionar Posteriormente Alguna situación De una enfermedad cardíaca Quiero agradecer A Venecia Alejandro A licenciado José María Por permitirme estar con ustedes Y agradecerle a usted también Háganme sus comentarios Coméntenos Lo que quieran Comentarnos Pero sean propositivos Sean sanos No sean ofensivos O sea Se ven mal De verdad Se ven mal O sea Eso ya no existe Eso ya pasó Hay que superarnos Y salir adelante Para que cada vez Seamos mejor A toda aquella persona Que quiera consulta Sin costo Acuda a mi consultorio Le voy a dar la consulta Y la medicina Sin costo Y todo aquel Que no tenga Para comer o algo Con toda confianza Yo le puedo dar Un poco de arroz Un poco de frijol Un poco de lenteja Lo que yo tenga a la mano Con todo mi corazón Se los voy a dar Porque ese va a ser Mi granito de arena Para poderos ayudar Les agradezco mucho Le agradezco a Venecia Que le haya robado unos minutos Y nos vemos primeramente Dios Si Dios nos lo permite Porque Él controla El latido de nuestro corazón Y el abrirse de nuestros ojos Para el día jueves que viene Que descansen En compañía Del maravilloso Y poderosísimo Espíritu de Dios Y de Jesucristo Gracias Y buenas noches Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital De huamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual